Después de haber estado varios días tratando de superar las complicaciones que le habían dejado el padecimiento mundial la actriz Sara Moná, tristemente se fue de este mundo. Algunos de los proyectos que formaron parte de la larga trayectoria de esta actriz fueron Amor Real, María Isabel Cuando Me Enamoro, Alborada Mi Destino Eres Tú, La Que No Podía Amar y otros exitosos melodramas que sin duda alguna la posicionaron en uno de los más altos lugares, tanto en México como a nivel internacional. A través de sus cuentas oficiales la Asociación Nacional de Intérpretes extendió la noticia a través de un mensaje el cual dice lo siguiente, Andy México comunica la sensible pérdida de la socia e intérprete Sara Moná, recordada por su trabajo en los melodramas televisivos, a sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias. La hija de Sana Moná, Ivette Picasso, de igual manera fue quien confirmó esta triste noticia, extendiendo además un agradecimiento para todos y cada una de las personas que estuvieron atentos a la condición de Sara. A través de su cuenta de Twitter, Ivette anunció, Quiero agradecer en nombre de mi familia, a todos los que estuvieron pendientes de la salud de mi madre. Acaba de trascender a la eterna salud, a reencontrarse con su hijo amado y los seres queridos. Gracias. La luz de la gran Sara Moná, esta estrella de televisión tristemente se apagó después de haberse contagiado del padecimiento mundial. Esta enfermedad la mantuvo varios días en terapia intensiva. A través de redes sociales en varias ocasiones la hija de Moná solicitaba a los seguidores muchas oraciones. De igual manera daba a conocer que otros familiares estaban hospitalizados. Hace poco más de 10 días, a través de Facebook, Ivette Picasso escribió, Han ingresado a mi mamá a terapia intensiva. Pido sus oraciones por ella y por mis hijas, mi nieta y mi yerno, que han contraído tan fuerte malestar. La pérdida de la actriz Sara Moná se suma a las tantas que ha habido. En el mundo del espectáculo y en la tierra en general, Sara Moná fue uno de los destacados rostros que han llegado a ser íconos de la televisión mexicana. Su trayectoria se extiende a muchísimas historias. Entre ellas también incluyen participaciones en La Rosa de Guadalupe, La Telaraña y como dice el dicho. Para 1989, la actriz estaba debutando en la pantalla chica. El proyecto se llamaba Un rostro de mi pasado. Sara le daba vida a Diana Reyes. En ese melodrama ella coincidía en el elenco con grandes figuras como Humberto Elizondo, Elisa de Estrada y Armando Estrada. Para 1997, ella participó en María Isabel, dándole vida a Margarita. El exitoso melodrama fue protagonizado por Adela Noriega y Fernando Carrillo. Para 1993, el personaje de Sara se llamaba Ana en la telenovela Amor Real. Sin duda alguna, una de las pérdidas más fuertes del mundo de la farándula. Por esta razón nosotros, aquí en El Muro de la Fama, queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.